Exaltamos a Dios, aquí está la presencia del Señor. Bueno, que bonito hermano porque desde el inicio, verdad, que hemos comenzado a adorar a Dios, la presencia del Señor aquí está. Y ha sido una adoración tremenda, hermano, verdad, con ese deseo de que toquemos el trono de la gracia del Señor, que toquemos, verdad, el corazón de Dios y que Dios vea que la iglesia de Dios vía en un escrito al amo al Señor en este lugar. Bendito es el Rey. Y qué bueno porque de esto vamos a estar hablando hoy en esta tarde, en ese ambiente espiritual que hemos tenido tan bonito, hermanos. Y sé que esto sirve de muchas bendiciones para otras personas que nos escuchan, nos ven en otro lugar, no solamente en este país, sino en otros países. Así que para muchos está sirviendo, es una gran bendición para ellos también y para nosotros. Así que mientras nosotros estemos aquí, gozémonos, hermano, en la presencia del Señor. Usted está aquí, usted no está muerto. Usted vive para la honra y la gloria del Señor. Por esa razón, nosotros no podemos estar callados. Podemos glorificar al Señor en todo momento y decirle gloria a Dios, aleluya, amén. Él vive. Hermanos, ¿por qué? Porque somos libres. Él nos ha libertado. Gloria al Señor. Se me pone de pie, vamos a leer la Biblia en este momento. Isaías capítulo 6, versículo 1, el versículo 2. Vamos a leer. Isaías capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Bendito es el rey. Isaías capítulo 6, versículo 1 y 2. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer la Biblia. Dice la palabra del Señor así. En el año que murió el rey Lucía, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su farda llenaba en el templo. Por encima de él había el serafín. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubría su rostro. Con dos cubría sus pies. Y con dos volaba. Amén. Puedes sentar. Qué tremendo, hermanos. En este momento, al poder leer ese versículo de la Biblia en Isaías, vamos a considerar varias cosas importantes. Si nosotros vemos que es parecido con el capítulo 1 de Isaías. Allá aparece como una visión de Isaías. Y aquí también vemos como otra visión de Isaías. Que se refiere casi al mismo evento. Nada más que con un segundo objetivo. Porque en el capítulo 6 habla acerca, como confirmar el llamamiento de Isaías. Es bien, hermanos, que quiero hablar bajo un pensamiento o un tema. Los serafines y su adoración al Creador Todopoderoso. Eso quiero hablar hoy, en este momento. Pero sin antes darles a conocer. Isaías, hermanos, es un capítulo. Da antes de la visión sublime de Isaías. Habla que el rey había muerto, un silla. Pero uno de los reyes más grandes de Judá. Y él había reinado por 52 años en Jerusalén. Él fue llamado a reinar a los 16 años. ¡Qué tremendo! Fue un rey grande. Después de Salomón, fue un rey también, hermanos, que tenía esa grande autoridad. Y fue, digamos, famoso en servirle a Dios. Lamentablemente hubo el problema que después de la gran adoración y grandes batallas que Dios le dio y la grande riqueza que le dio a Usía, él se permitió y se vuelve. Y al final, este pobre hombre muere de una nepra. ¡Qué tremendo es! Cuando usted y yo, no, hermanos, terminamos hasta el final, el Evangelio para nosotros, desde que nos recibimos, es para siempre. Venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros tenemos que llegar hasta el final. ¡Al todo en el estado! ¡El Dios todo! ¡Ponemos todo! ¿Por qué quiero llegar hasta allá? Porque yo y usted queremos adorar a Dios como los serafines adoran a Dios. Hermanos, ¡qué tremendo! Y si usted tiene duda, ahí en el segundo libro de Crónica, capítulo 26, versículo 3, ahí habla acerca del reinado de Usía, y de qué edad comenzó a reinar y el tiempo que reinó. Entonces, pero si usted ve también, Isaías confirma que vio al Señor sentado sobre un trono. Es posible que Isaías ve la gloria y el esplendor de Cristo, porque la Biblia nos enseña también de que nadie puede ver a Dios, porque aún, aún, hermanos, aún, algunas, en el sentido simbólico, simbólico, se ve como Isaías puede ver la espalda de Dios, pero en un sentido más simbólico, como poder ver, pero el rostro de Dios no podemos verlo, nadie, hermanos. Nadie. Porque aún los serafines que están, se ponen en la criatilla, hermanos, más grande, los serafines son los únicos que están frente al tono, el tono adorando, tía y no ser creador. Ellos son los únicos, aunque después están los, en los querubines, como que trabajan en alianza, en la misma, porque no solamente hay un tipo de ángeles, que solamente sabemos que están los serafines y que querubines y otros ángeles, no sé cómo se llaman, que Miguel no, supuestamente existen como nueve clases de ángeles, pero yo quiero andar solamente acerca de los serafines. ¡Qué adoración más terrible! Isaías, hermanos, contempla esto, y me imagino más que acerca de esto, porque cuando Isaías habla acerca de que ve esta visión y vea a nuestro Dios, al Señor, a Él, nosotros también vemos que Jesús, en la palabra también, en el Nuevo Testamento, habla acerca de esto. Por ejemplo, sacó en capítulo 12, versículo 41, Isaías dijo esto, cuando vio su gloria, y habla acerca de Él, acerca de Cristo, acerca de nuestro Señor, Jesucristo, el resplandor de Cristo, igual como por ejemplo, en San Mateo, capítulo 17, versículo 1, y versículo 2, seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, miren, y resplandeció su rostro como el sol, primero como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, no hay un resplandor más lindo, que el resplandor de nuestro Dios, y Isaías puede contemplar todo esto, y él ve toda aquella adoración que está en el cielo, una adoración tan especial, una adoración tan linda, que nada, los serafines se consideran, el orde mayor de la jerarquía celestial, junto con los querubines, y también, los serafines son ángeles, primero, de amor, de luz, y del fuego, que rodean el trono de Dios, y tienen seis alas, el nombre de serafines, significa quemar, o arder, entonces, hermano, ¿cómo están? miren, que tremendo es esto, por eso es que vemos como un tipo fenómeno, cerca del trono, de la gracia de Dios, estos serafines, que están ahí, no hay otros ángeles, porque hay ángeles que rodean este lugar, pero los serafines, se ocupan, están alrededor del trono, y allá dentro del trono, está el Padre Celestial, que tremendo es, como ador, como glorifica, hermano, y yo al estar estudiando todo esto, y no sé por qué tanto me gustó esto, y me metí tanto, hermano, que ahora tuve que terminar, porque fueron varios días de eso, y estando a averiguar, acerca de los ángeles, esta adoración tan especial, y digo yo, si los serafines, ¿cómo adoran a Dios? ¿cómo adoran? ¿cómo se doblegan delante de Dios? ¿por qué nosotros, como iglesia de Dios, no doblegarlo, y adorar al que vive, al que exaltamos para siempre, a nuestro Dios, todopoderoso, la iglesia viene, y adoranle, con todo el corazón? Amados hermanos, y como les digo, como que trabajan en conjunto, con los querubinos, pero, los querubinos solamente son los guardianes, de la gloria de Dios, su nombre significa, plenitud, de asediría, y tiene dos partes, de alas, entonces es diferente, que los serafines, pero, hermanos, ellos se mueven, de una velocidad tan grande, en el trono, que nadie, hermanos, nadie puede verlo, el resplandor, es tan grande, tan sublime, dice la palabra del Señor, dice que los serafines, volaban, por encima de él, y salía capítulo 6, versículo 2, donde le digo, por encima de él, había serafines, cada uno tenía, seis alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con, y con dos por lado, miren, que tremendo es esto, algo especial, seis alas, ahora veamos, porque ellos cubren, su rostro, con dos alas, porque ellos cubren, sus pies, todo su cuerpo, todo lo que tienen, todo lo que existe, con las otras, cuatro alas, están tapándolos todos a ellos, y con dos alas, vuelan, a una velocidad, tan rápida, hermanos, una velocidad, tan rápida, que ellos, nadie puede captarlo, porque, ellos son los que, gobiernan en todo ese lugar, monitorean todo ese lugar, viéndolo, por ejemplo, también, ellos son, por ejemplo, llamémosle, cuando nosotros tenemos, una, una memoria, y, y de repente, o una USB, de repente, nosotros decimos, mi USB me da robí, y tenemos que llevar a Sibel, a, a quitarle ese virus, y a ponerle un antivirus, entonces, los serafines, por tanto, que ellos son sublimes, y están tanto en el trono, son tan purificados, su luz, su resplandor, fuego, ardiendo, por alrededor del trono de Dios, cubren todo el trono de la gracia, ellos detectan todo, si algún virus, o algo, algo maldad, quiere penetrar, ellos son, se encargamos, de eliminar, todo aquello, que quiere entrar al trono, nada, puede entrar, porque solamente, ellos están adorando, y dándole honra, diciéndole, santo, santo, es él, hermanos, que adoración, más terrible de ellos, y nosotros ahora, como le adoramos a nuestro padre, a la fuerza, a nosotros, nos hará una amen, a la fuerza hermano, y si todos los quisieran, el señor, que le adoramos, a él hermano, allá tiene esos ángeles, tiene los serafines, que le están dando, honra hermano, dándole honra, y glorias a él, mire hermanos, como decían, santo, santo, que va, de los ejércitos, toda la gloria, está, toda la tierra, está llena, de su gloria, los serafines, tienen, ojos, por todos lados, tienen ojos, por todos lados, que es tremendo, si nosotros vemos, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, y los cuatro, se le diviente, tenían cada uno, seis alas, y alrededor, y por dentro, estaban llenos, de ojos, y no cesaban, día y noche, de decir, santo, santo es, él, señor, Dios, todo poderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir, ellos, los serafines, ellos son los que están, dandole la honra, y la gloria, hermano, imagínense que, ¿por qué? entre que le adoran a él, ellos saben, que el que está ahí, es el sublime, el rey, ese sublime, Dios poderoso, que aún ni ellos, pueden verlo así, muchas veces, dicen en una palabra, yo vi al Señor, yo vi a Dios, sentado en el trono, hermano, pero ni ellos, pueden verlo, pero ni ellos, que ellos están, hermanos, no tienen, absolutamente, ningún pecado, y como nosotros, no vamos a poder verlo, si nosotros, gracias al Señor, podemos ver la presencia, del Señor aquí, y gozémonos por eso, lo que Dios, manda a este lugar, de repente, quizás los serafines, mandan un chispazo, de fuego desde allá, y es cuando, sentimos algo, hermanos, que bonito, fuera que él, un solo serafín, se viniera, como llama de fuego, y ardiera en este lugar, y comenzara, la iglesia de Dios, vida no en Cristo, avanzara, mar en otras lenguas, a sentir la presencia, de Dios, porque Dios quiere, adoradores de verdad, que le adoren al Padre, en el Espíritu, y en verdad, y nos busca, esa clase de cristiano, que le adoremos, pero vamos a ver, que le pasó, con la cantidad de ojos, de los serafines, es posible, que en cada, una de estas alas, es posible, que en cada una de estas alas, tienen aproximadamente, de 10, a 20 ojos, en cada alas, de 10, a 20 ojos, que tremendo, cuando ellos, se tapan, cuando ellos, se cubren, y los tienen que cubrirse, por lo menos, para verla, hermanos, el trono de Dios, para ver la gloria de Dios, y con estos ojos, cuando quedan aquí, y sus alas lo cubren, y ya vuelan, con estos ojos, están viendo, la gloria de Dios, y el que está sentado allá, cuando no quisiéramos, ver esos lindos, cuando no quisiéramos, estar viendo todo eso, yo quisiera estar ahí, pero un día, si somos fieles al Señor, si perseveramos, hasta el final, un día estaremos juntos, a esos serafines, y nosotros, también estaremos, diciéndoles, serán dos santos, el Señor, bendito, y alabado, en su nombre, que bueno, en nuestro Dios, hermanos, el ministerio, no son afines, y desempeñan, un tipo de servicio, sacerdotal, para Dios, además declaran, que en el nombre del Señor, o en el nombre, del Señor, el nombre tiene que ser limpio, el nombre de Dios, estar de esta es honra, mortal, por consecuencia, a su pecado, antes que pueda estar, ante la presencia de Dios, el hombre tiene que ser eliminado, en su pecado, o sea, eliminar el pecado, para poder estar frente, a la presencia de Dios, o sea, los serafines, consideran eso, y tenemos que purificar, a estos, para que puedan venir aquí, porque al llegar así, nos quemamos, somos charruscados, hermanos, quemados totalmente, los serafines, son ángeles, muy queridos, a los cuales, se les atribuye, dones que son, miren, a ellos, se les atribuye, como cuatro dones, por ejemplo, en pureza, segundo, humildad, tres, nobleza, cuatro, sabiduría, este tipo de dones, tienen los serafines, por eso, es que ellos pueden estar ahí, porque tienen pureza, humildad, nobleza, y sabiduría, y que bonito es eso, miren las cualidades, y todos, que tienen estos serafines, ajá, pero que, que es que, si nosotros vemos, pureza, que significa pureza, que tienen ellos, libre de pecado, sin contaminación, calidad de los que no tienen, mezcla de otras cosas, o sea, los serafines, no crean que ellos imitan a otros, no crean que están imitando a otros, los serafines, no tienen ninguna mezcla, de otras cosas, son serafines, porque fueron creados por Dios, y para adoración de él, para nadie más, ahí cerca de ahí, ahí cerca de ahí, estuvo alguien, cerca de ese trono, estuvo alguien, se llama Satanás el diablo, cuando él dijo, bueno, si yo me engrandecido, casi soy como Dios, y le voy a ser Dios, entonces, cuando toda esta purificación, se le quitó, el derribado del cielo, hacia la tierra, y ese Satanás, ese que estuvo cerca, es el que no quiere, que nosotros estemos, ahí en ese lugar, pero nosotros lo arrepentemos, en el nombre de Cristo, porque la iglesia de Dios, pide a la iglesia de Cristo, quiere estar, alabando al Señor, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, la humildad, la humildad, es lo contrario, de la soberbia, ellos no son soberbios, los serafines, no son soberbios, también hermanos, es una persona, que actúa sin orgullo, ellos no tienen orgullo, ellos son los que son, y adoran a Dios, también, no presumen, ser alguien, que no es, ellos para nada, tienen humildad, ellos son humildes, consagrados para Dios, también su nobleza, la nobleza, también viene siendo, como actitud, realidad, bondad, generosidad, ellos tienen, todas estas cualidades, son dones lindos, que ellos tienen hermanos, que nosotros, deberíamos tener, que sea uno de estos, para poder, que nuestra alabanza, llegue linda, al creador, y que él reciba, y diga, mis hijos, me adoran, mis hijos, me exaltan, la iglesia, tiene que estar en eso, también, ellos tienen sabiduría, sabiduría, es conocimiento, prudencia, y ciencia, ellos tienen todo esto, entonces, si ellos tienen todo esto, la adoración, llega tan linda, a nuestro Dios, llega una adoración, tan perfecta, nosotros, tenemos que llevar, esa adoración a él, allá, a estar con él, con el creador, con el Dios, todo poderoso, mire que bonito, también Apocalipsis, si usted ve, mire, en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6, y delante del trono, había como un mar, de vidrio, se descanta el cristal, y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante, y de paz, ellos estaban ahí, Juan puede contemplar, cuando Juan lo envían allá a la isla, pensando, de que ya no había oportunidades, él puede ver, ahí, se le da la gran visión, que distancia, entre Juan y Isaías, y Juan puede contemplar esto, y me dice, esto lo veo, y que pasa con esto, se está dando demostrar, que un día este ve, todo lo del final también, cuando la iglesia, se estará también con él, adorándole, por todos los siglos, de los siglos, hermano, Juan puede contemplar esto, así que no importa, que suframos, él estaba sufriendo, viejito, ya todo tirado, abandonado, sin comida, sin nada, despreciado, por todas, pero ahí vio la presencia de Dios, ahí estuvo la presencia de Dios, ahí estaba dándole visiones, ahí estaba revelándole, lo que va a acontecer, y él da a entender, de todo esto, también Apocalipsis, capítulo 7, versículo 11 y 12, y todos los ángeles, aquí incluye todos, y todos los ángeles, estaban en pie, alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se mostraron, sobre su rostro, delante del, delante del trono, y adoraron, a Dios, mire a quien adora ellos, a Dios, a quien adoramos nosotros, a Dios, quien está con nosotros, Dios, quien vive con nosotros, Dios, quien está en este momento, con nosotros, Dios, entonces, podemos exaltarle, a él, porque vive hermano, y por eso, y por eso, nosotros vivimos, que es importante, y yo diciendo, amén, la bendición, y gloria, y la sabiduría, y la acción de gracia, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos, de los siglos, amén, dicen ellos, hermanos, que más queremos con él, que más queremos, acerca de esta linda adoración, que más necesitamos, que nosotros nos metamos a esto, también hermano, un día nosotros, estaremos, en esas grandes voces, adorándole a él, un día nosotros estaremos, con ese griterío allá, y mire hermano, que tremendo es esto, mire, Isaías capítulo 51, versículo 11, ciertamente, volverán los redimidos, de Jehová, volverán a Sion, cantando, y gozo perpueco, habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo, y alegría, y el dolor, y el gemido, huirán, ya no estarán, le estaremos adorando hermano, todos los que estén ahora, lloran, todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes están haciendo, todo lo que usted está pasando, por ser cristiano, un día todo va a huir, todo lo llanto va a desaparecer, y quiero terminar, y terminando con esto, ya, mire hermano, que es tan especial, esta adoración, de este tipo de ángel, y si usted se ha creado, de los que lo miren, no se ha hablado, de los ojos, no se ha creado, son los serafines que están ahí, son este clase de ángel, que tienen ahí el trono, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, versículo 12, y mire, mire hermano, que lindo es esto, y mire, y oí la voz, de muchos ángeles, alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número, oye bien, y su número, era, millones, de millones, que decían, a gran dos, el cordero, que fue inmolado, es digno, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y a la lanza, hermano, de la gran escándalo, que va a estar, porque los serafines, mire, oye bien esto, los serafines van a estar alabando, y cuando los serafines, hablan, y gritan santo, a un solo toro, ellos dicen santo, y el bulleco, es tremendo, y allí estará la iglesia, haciendo esa mura, delante del trono, del cordero de Dios, adorando al que vive, adorando al que acercamos, ahí estaremos, juntos con el Dios, que veros Dios, especiamos en esto, por eso no dudamos, que nuestro papá, está en el trono, enfócase de pie, y está en el trono, que lindo hermanos, mire, quizá ahí es terrible, los camiones, mire hermanos, que tremenda, de cuando, la cifra de pie, dice que cuando Isaías ve esto, cuando ve el trono allá, y lo ve dice, y su palabra dice, soy hombre muerto, soy hombre muerto, porque mi mujer puede ver esto, y dice que de ese, de un ser humano, de un ser afín, y dice que hay un carón, y es el mío, y le dice, no te admitas, porque ahorita, he quitado tu culpa, ahorita he quitado tu pecado, y Isaías se consentía, que no, no podía estar ahí, no podía ver esto, pero el Señor, está llenando hoy, con esa presencia, vamos a hablar, y nos vemos,